En pleno concierto que estuvo dando, el cantante puertorriqueño Anuel AA le tiran una botella y estuvo culpando a su exnovia Karol G. Apenas le tiraron la botella, Anuel AA dijo, la tonta esa de la peluca azul, refiriéndose a Karol G. Este es el momento exacto cuando le tiran la botella al cantante Anuel AA y por poco se la coronan. Botella a Anuel y él responde así. Para el que me está tirando esa botella, tiene que ser la tonta esta con la peluca azul esta que quiere llamar la atención. Yo soy de la peluca azul de la policía, en medioambelame, cantante de la nosa tan tonta, cantante infeliz. Me cago en tu vida mil veces. Sí, sí, madre. Yo me importa que el público se lo que me tiene que respetar para mí también, oíste, man. Y la peluquita esa y tirándome la botella, cágate en tu madre. Sí, sí. Me cagate en tu madre. Sí, sí. Y es que los fanáticos estuvieron comentando de que Anuel AA culpa a Karol G. de ese botellazo, ya que habiendo tantas mujeres en ese concierto, simplemente se fue con toda a la peluca azul. Recordando que Karol G. tiene salud. Y si te gustó este video, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo contenido diario. ¡Gracias! ¡Gracias!